Hola emprendedor textil, ¿cómo te va? Seguramente tenés un montón de dudas sobre el ámbito textil. Te diste cuenta que cuando quisiste empezar a fabricar tus propios productos no era tan fácil. ¿Por qué? Porque hay un montón de pasos en todo el proceso productivo donde empezás a tratar con un montón de gente y tenés que tomar decisiones y te empiezan a entrar las dudas. Porque los que saben no te quieren tirar la información. Entonces, en base a todas las consultas que tuvimos en Cortex de clientes o que nos mandan por las redes, decidimos lanzar las consultorías donde van a estar 100% personalizadas a tus requerimientos. ¿Cómo nos vamos a manejar? Vamos a tener una consulta donde yo te voy a pedir algunos datos, vos me los vas a dar, y vamos a tener después consultorías donde me vas a poder preguntar de todo, yo te voy a plantear mis ideas, vamos a elaborar estrategias, planes de acción y un montón de cosas más. 100% personalizado. Así que, bueno, no dudes en mandarme un WhatsApp haciendo clic en el botón rojo para poder darte muchísima más información. Muchas gracias.